El reciente paro indígena en el Cauca que afectó la economía del suroccidente del país motivó un llamado de varios senadores al presidente Iván Duque para que se establezca un fondo de financiamiento que ayude a micros y pequeños empresarios a salir de esta crisis. El paro indígena de 27 días en el Cauca perjudicó a miles de pequeños y medianos empresarios. Por esta razón, un grupo de senadores pidió al gobierno ayuda económica para diversos sectores a través de un fondo de emprendimiento empresarial. No nos sirve para los caucanos afectados los créditos a través del sistema bancario porque todos están reportados y todos están en imposibilidad de requerirlos. Yo le quiero pedir que piense la solución que se hizo en Cúcuta cuando se creó un fondo y el fondo directamente le prestó a los ciudadanos. En el vigésimo séptimo taller Construyendo País celebrado en Timbío, Cauca, los parlamentarios le reiteraron al presidente Iván Duque que además del Cauca también resultaron afectados Nariño, Putumayo, Huila y Valle del Cauca. E insistieron en replantear el proyecto de ley de regalías. Si el proyecto sale cual tal está presentado, el Cauca perdería el 30% de las regalías que hoy recibe. En el evento, el presidente del Congreso Ernesto Macías le solicitó a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que acelere la terminación de la carretera Isnos-Paletara-Pupayán, la cual descongestionaría la vía panamericana. Lo que hay que hacer es que se agilice más en el gobierno la licitación para que empiecen los trabajos ya en esta vía. Y lo de la plata Issa Totoro-Pupayán, que también nosotros estamos muy interesados en ello, está en el plan de desarrollo por iniciativa del gobierno. El acceso a servicios de energía y modernizar el aeropuerto de Popayán fueron otras de las peticiones de la comunidad al jefe de Estado. Gracias.